Y que vivan las águilas de la América ¡Dale, carnal! ¡Dale! ¡Dale, carnal! Así es que estén ustedes pendientes Porque en donde quieran Y donde tengan la oportunidad De estar en esa celebración Pues deben de estar, sí, señor ¿Por qué? Pues porque la verdad, sinceramente Va a estar de lujo Gracias, noches diferentes Vamos hasta apagar Apagamos, sí, señor Mira, carajo Vamos en esta noche A enviar, gracias por el obsequio, sí, señor Hoy, 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 hoy Sí, salud, ándale, el Cardoso, sí, señor Sí, señor, para el famoso Cardoso Hoy, hoy, que en esta ocasión se discutió Vamos a bailar la cumbia Unos momentos más Ya viene la primera agrupación de la noche, sí, señor Hoy, en esta ocasión En este festejo de las mañanitas A la Virgencita de Guadalupe Y vamos a comenzar la cumbia La cumbia que está tocando Sonido Cóndor Echa el humo, papi Para que se vea Chicles Bomba Con el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor Hoy que estamos aquí con el tío Y los polimorros Que comience solamente un rato de cumbia Y les vamos a enviar Ese número para toda la banda Que hoy, en esta ocasión Se encuentra presente Así es que Vamos a darle Echa el humo, papi Vámonos a bailar Que se abra la rueda Vamos a ver De qué De qué De cuál de las cinco ruedas Que están en esta noche Quién arma más el ambiente Tanto adentro bailando Como los que están afuera Ok Que se vea el ánimo Así es que Ahora Súbele pareja Ándale, papi Así se ve Chicles Bomba Para la pequeña Calimba Y su papá Yos Vamos a bailar Súbele pareja Asá para los carnalitos Ortiz Para la América Que murió Como los grandes Los grandes Pendejos Sí, señor Hacerse expulsar Hoy y no más La gente Trapa Súbele Que se abra la rueda Ahora Ya llegó la banda de Los Changa Juniors y el Dani Toda la vida con sonido Conor Ahí va Y la banda CM4 Nacional Celsa El Gone y el Monerque Y toda la banda Estrellas de Cali Que comience la fiesta Y ya llegó el amigo Memo La banda de los Colosos Súbele otro cachito Pareja Las Micheladas Los Cafos Alitas Peñas Coladas ACCTC Asá para el lado De Cristian Morris Marenariz Y Fercho Asá para Cristian Morris La Pili y Abril Tambor 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 Asá para Peco Y Omar Desde San Miguel De la Madrid Esta noche Video filmación De Moles Siempre en los grandes Moles Ahí no más Ahí no más Súbele pareja Pasá para toda la banda De los Loops Sexy Sol Aja Aja Es otra vez Ya abandoné Aguante Aguante Esa noche Que ganó A una sesión A una sesión Esa noche Esa noche para el neto De la banda De San Miguel De Otongo Siempre con sonido Condor De la banda De la banda De la banda De Peña De Tepito Y vamos a bailar Y vamos a bailar Esta noche Para Miriam Mi Pequeño Alexander Toda su familia Esa libre Suebla Aza para Moreno De la combi Allá en el Regresorio Femenil Tambor Tambor Esa noche El gigante De los sonidos En México Welcome Ya llegó Leo Y Marcelino Sonidero Número 1 Santiago Aca Hualtepec DJ Leo Y Sonido Moiler Súbele pareja Aza para todos Y en negro Para Lucas Estamos esta noche Iniciando hoy Y está comenzando La rumba Dale pareja Las cámaras Están imprimiendo Gráplicas Club Nueva Inensidad Esa noche Y el pinche gallina Rompe esa madre No embarques Su papá Del neto Para el bisuelo Su hija Princesa De parte de sus tíos En Leo Y en Necia En la de Mita Zaragoza Eres Necio Mame Súbele pareja Ahí nomás Los amigos De la esquina De la salsa El Dien de Ser Y el famoso Pelacuas El famoso Samo Vámonos con otro cachito Para el Samo Venga El Necio El Necio Otro Necio Ahí nomás El Dío y la organización Polimorro Esa noche gigante De los sonidos En México Y los Y los Petacas Petacas Y el Otra Y el Otra Vida Sonido Cóndor Súbele pareja Hasta para Lomo El Seco Esto es Óscar Álvarez Y la gente brava Súbele parejota Y por naturaleza Y por naturaleza Hay Vámonos riqui Vámonos riqui Vámonos riqui Vámonos riqui Esa canción Esa canción fue dedicada Para todos aquellos Que alguna vez Se ha tomado Alguna selfie No importa En cualquier lugar Del mundo Levanten la mano ¿Quién se ha tomado Alguna vez Alguna selfie? ¿Qué crees? ¿Crees que la mujer Esa es hermosa? ¿Cómo se puede ¿Qué crees que la mujer Esa es hermosa? ¿Cómo se puede En la pantalla Les mostramos El modo de Cómo tomarse A selfie ¿Dónde está Cheetah? No es incluso Summer ¿Qué? 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 Keep on Playing Summertime Sadness ¿Apter Get out of the Bathroom ¿Puedo A Cigarette? I Really Need One But First Let Me Take A Selfie ¡Suscríbete al canal!